Hola chicos y chicas de Youtube, Denderdash no esta pero yo grabare, yo me llamo Juliet y soy la prima de Denderdash, bueno les dejo mi video. Denderdash no esta pero yo grabare, yo me llamo Juliet y soy la prima de Denderdash, bueno les dejo mi video. Denderdash no esta pero yo grabare, yo me llamo Juliet y soy la prima de Denderdash, bueno les dejo mi video. Espero que les haya gustado y que si crees que mi voz es bonita, bueno nos vemos tal vez salgo mañana en el episodio de Pokémon Rojo Fuego Random Loquez.